Santi Maratea anunciaría mañana colecta para Independiente. Independiente de Avellaneda vive horas críticas en cuanto a lo económico y futbolístico. Luego de la derrota ante River el domingo pasado, la comisión directiva del Rojo daría un golpe en la mesa y haría oficial algo que parecía impensado. Días atrás, el influencer Santi Maratea publicó en sus redes sociales una posible colecta solidaria para saldar la deuda de Independiente. Si bien todo comenzó como una fantasía del propio Maratea y los hinchas, hoy parece ser un hecho concreto. Miguel Ángel Pepe Santoro, ídolo del club, estaría mañana junto a Santiago para dar con firmar la colecta. Pese a que falta resolver a qué cuenta iría el dinero, en las próximas horas esto podría definirse. De ser así, Maratea publicó un mensaje en la jornada de ayer, quizás antes del domingo en el partido contra Belgrano en Avellaneda ya estemos por la mitad de la colecta. Un detalle no menor, es que el dinero no pasaría por Independiente e iría directamente a las deudas principales que tiene el club. De las que las prioridades serían la de la América, la de Gastón Silva, la de Fernando Gaibor y la de Pablo Hernández.